Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. En el video de hoy voy a presentarles cómo vamos a cortar un poco de este cactus que ya les he presentado con anterioridad, que está en casa de mi madre y que pues siempre crece mucho. Ya le hemos cortado algunas partes, pero pues ahora vamos a podarlo otra vez para llevarnos a casa otras piezas y que puedan enraizar por allá. Como pueden ver, está enorme, ya ha crecido muchísimo, muchísimo, muchísimo. Está grandísimo. La verdad es que no sé ni cuánto mide, pero pues yo creo que ha de medir como unos 4 metros, no sé, pero pues está enorme. Entonces vamos a llevarnos, yo creo que esta parte, este de aquí, este solito, este es... No, hombre, siempre me pican, no me quieren los cactus, se los juro que no me quieren. En fin, vamos a cortar yo creo que este. Yo creo que está enojado porque ya sabe que lo voy a cortar, pero pues ni modo, me lo voy a llevar. Basta estar más contento en mi casa. Y vamos a cortar también este, vamos a cortar yo creo que también este pedacito, yo creo que esta ramita la vamos a cortar y otros de este lado. Estos son los que vamos a cortar también, que están ahí saliendo un poquito y ya, y lo vamos a dejar en paz. Así que bueno, pues esto va a ser lo que vamos a hacer el día de hoy. Hoy vamos a hacer la poda, vamos a trasladar, los vamos a trasplantar por allá y vamos a ver dónde quedan finalmente. Así que bueno, pues acompáñenme a plantar. Bueno, vamos a cortar a este cactus lo largo que dé mi coche, porque ahorita traigo mi coche y es lo que, en donde los vamos a llevar. Así que lo largo es lo que vamos a cortar por ahorita. Están llenos de plaga, así que los vamos a tratar también antes de plantarlos para allá. Y también a estos los voy a tratar una vez que hemos podado, porque tienen muchísima plaga. Desafortunadamente los cactus así son, se llenan de plaga. No entiendo por qué, pero en todos lados se llenan así. Y en todos lados que los he visto es la misma historia. A mí no me encanta que se vean así, así que en mi casa yo siempre trato de estarlos protegiendo. Y eso es lo que haremos con estas también. Está pesadísimo, pesadísimo. Ay, bueno, pues ya, ya cortamos este. Pobrecillo, pero, pero va a estar bien. Vamos a que dejarlo cicatrizar muy bien para que pueda agarrar. Ahora. Pues ya tenemos estos cactus. Ya listos para llevárnoslos. Y espero que quepan todos en mi coche, que esté el otro. Y pues, como ven, tienen plaga porque estos, todos los cactus se llenan de plaga. No sé por qué. Entonces los vamos a tratar ahora que llegue a la casa. Igual que estos hay que tratarlos. Aquí Carlitos está haciendo el pollo para los siguientes. Aquí ya pusimos este. Que ya se ve muy bien. Bueno, esta es parte del jardín, como ven aquí. Y aquí atrás los voy a poner para que se llenen ahí de cactus esta parte. Así que se vea bonito. Vamos un tantito tesontle para que le demos chance que vayan a enraizar estos cactus. Esto me ha funcionado para que no se pudran y para que crezca rápido la raíz. Entonces, bueno, vamos a plantarlos. Vamos a poner este. Porque sí pesan, aunque no crean, sí pesan. Estos cactusitos. Y aparte, pues, están muy espinosos. Este es el otro, que está más chiquito. Este es el otro, que está más chiquito. Vamos a ponerle el insecticida para tratarlos, esto es importante para que se seque toda esta plaga. Bueno, pues aquí ya le pusimos todo el insecticida para que ya esta plaga se seque y después una vez que se seque ya los vamos a limpiar como hemos visto en videos anteriores. Entonces que si quieren checarlo, pues ahí tengo varios. Esto es lo que le va a ayudar a estos cactus, pero básicamente ahí están. Bueno, ya podemos ver cómo han quedado. Después voy a quitar esto para que se vean mejor. Ahora vamos a retirar a esta yuca de aquí para poder poner los cactus que me hacen falta, que también ya tenía tiempo sin plantar, que son estos. Este que me encanta y este. Ahí los vamos a poner. Así que vamos a retirarlos. ¡Gracias! Entonces, este lo vamos a plantar aquí. Vamos a ponerle una cama de tesontle primero. ¡Gracias! Bueno, pues hasta aquí este video. Espero que les haya gustado. Espero que compartirles este tipo de videos les guste y les ayude para que ustedes puedan plantar así sus propios cactus y se den algunas ideas de dónde y cómo plantarlos. Pues bueno, espero verlos la próxima semana con más de estas tiendas suculentas. Si les gustó este video, suscríbanse y compártanlo. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!